Mi amiga secreta le encanta ir a la playa, sale todos los fines de semana, me canceló el fin pasado y le encanta los remember. Soy yo, soy yo, sabía que era yo. ¿Sabes qué? Tú también eres mi amiga secreta. ¿Yo? Ven acá, ven acá. ¿Y a quién le toqué yo? Ah, no le dijiste. Es que Maricel canceló último minuto. Por tercer año consecutivo. Pero nos das tu regalo a las dos, mi timide. Y si es un labial lo partimos por la mitad. Sí, no hay problema.